¿Y alguna vez? Un macho Entra en la página cuando puedas y lo ve Es el último que han puesto Un besito Un besito ¿Y te puede ir a buscar cachorro? Un besito El otro lo que tiene es tu más marrón Y este lo tiene negro La madre sabéis Si, nosotros hemos llegado a conclusiones Gracias por ver el video